Retornamos desde los estudios de AgriTotal haciendo esto que alguna vez dimos en Llamán en el inicio de este año, agroindustriales, para tratar de ver la coyuntura, pero también de ver esta Argentina productiva, pujante, dinámica, que genera todos los días alternativas. Sí, que salga de la primarización, nosotros ya no queremos vender más, yo digo nosotros como si yo armara, pero digo, productos con valor agregado en origen, que es importante por el tema laboral, pero pregunto, ¿va a haber elecciones de productos de acuerdo a la trazabilidad? No quiero más elecciones, el año pasado me gastaron, no, no, si va a haber elecciones de gente puede ser, pero de las otras no. Bueno, priorizaciones, se priorizará, digamos, en un producto su trazabilidad, es ver cómo fue hecho, habrá, o al revés si querés, ahora cito, habrá alguna penalidad en la compra para aquello que no se pueda ver la huella de carbón o cómo fue hecho, si digamos, hay cuidado del ambiente en ese producto. Sí, por supuesto, cuando uno vende commodity, primero quiero aclarar que Argentina hoy está industrializando aproximadamente el 22% de su producción primaria. La idea es llegar al 40% como un gran progreso, o sea que vamos a seguir vendiendo commodity y hay que hacerlo realmente con mucha tecnología y aplicando todo esto que estamos viendo de manejo por ambiente, la huella del carbón o la huella del agua, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas ganaderas, y por supuesto eso hay que demostrarlo, que el producto es inocuo, que tiene calidad y que tiene una buena trazabilidad, porque si no hay ofertas en el mundo que van a competir con la nuestra y se van a quedar siempre con la que le da garantía de inocuidad, de calidad y trazabilidad. O sea que estamos en esto, yo recién decía que Argentina está bien parado para pasar de ser primario a ser un país agroindustrial y agroalimentario, porque precisamente tiene todo esto que muy pocos países en Latinoamérica lo tienen, que tienen los chicos capacitados, que tienen los chicos motivados y que realmente están los nativos digitales, que le llamamos nosotros los que realmente nacieron con el chip en la cabeza y que están predispuestos a trabajar en esto. Así que bueno, y tenemos la tecnología porque hemos fabricado en Argentina un equipo que mide la proteína, que mide el aceite y es argentino y es realmente muy positivo del punto de vista para segregar la calidad y trazar desde el lote. Y bueno, eso también llevado a un kilo de harina, hoy tenemos un molino en Casilda que tiene código QR, que se puede con un teléfono de alta generación, de nueva generación, se puede mirar la trazabilidad directamente en la góndola, pero bueno, indudablemente que viene ahora el tema de fabricar productos con mayor valor agregado, que son los fideos y los fideos de alta calidad, que eso sí, seguro van a exigir la trazabilidad. Claro, exactamente. Jorge, obviamente aquellos que estén en Espoagro van a ver una gran diversidad de maquinaria y va a haber gran diversidad también de precios y de financiaciones y eso también lo va a movilizar un poco al contratista a empezar a ver con otros ojos, ¿no? No, por supuesto, Horacio. Mirá, lo que dice Mario es una revolución productiva. Sabemos bien que de 100 millones, 110 millones, vamos a tener que llegar corto o mediano plazo a 140, 150 millones, y bueno, el contratista es el principal protagonista en esto y yo creo que, bueno, la industria en la medida que vaya vendiendo masivamente, que quiero decir, en este despegue no es lo mismo vender 300 sembradoras por año, pasar a 600, estoy diciendo una cifra promedio, entonces van a aparecer las ofertas. Yo fuera de esta mesa estaba hablando con algunos industriales y lógicamente que va a haber oferta dentro de Espoagro, muy probable que esa tasa de interés caiga notablemente porque el negocio ya se forma entre mucha gente, entre más contratistas, más productores y así sucesivamente, tenemos que dar un puntapiel inicial de compra y la industria por su parte también no perder dinero, acá no se trata, todos tenemos que resignar algo y que sea al alcance de un contratista o de un productor mediano o chico. Entonces yo creo que es bueno todo esto empezar porque si yo el otro día estábamos hablando en una reunión importante y decimos, ¿qué necesitamos ahora? Ahora necesitamos tractores y sembradoras para este ciclo, nuevo ciclo 2016-2017, porque tenemos que incorporar y plantar semillas en este invierno, empezar con el trigo, con el maíz y después con la soja. Después el año que viene que aparezca más financiación para cosechadoras porque lógicamente que va a haber un 50% más de trigo, un 30 o un 40% más de maíz, así que es una buena oportunidad para estar y poder hacer negocios buenos. Bueno, ustedes dos que son las empresas, como siempre, digamos, están cerca del INTA y cerca de, digamos, con sus equipos de poder hacia este paso ya, como dice Futurología, pero tenemos la máquina, ¿no?, de aportar con sus equipos para que se pueda ver la trazabilidad de un producto? Falta, falta un poquito, muchas gracias. Falta un poquito. Creo que hay dos formas de ver las cosas, no en el sentido estricto que hablaba Mario, o sea, los equipos que por lo menos desde Precision Planting nos ofrecemos nos generan la capacidad de poder tener ese nivel de trazabilidad, pero sí creo que desde el otro lado lo que hacen es que, como hablaba Luis también en su momento, digamos, que posibilitan que alguien en todo momento sepa dónde está una sembradora sembrando o una cosechadora cosechando, que me parece que esa es la primera parte para un proceso de trazabilidad. Sí, porque me parece que es, digamos, un salto muy importante hacia adelante este que yo comento, pero lo sabíamos ya, ahora cito, que los supermercados en Inglaterra, por ejemplo, en Europa van a empezar a pedir eso, no ya, por eso tenemos que prepararnos, por eso pregunto si las empresas van camino hacia. Te cuento una anécdota cortita de mi historia profesional, nada más, yo cuando arranqué como profesional empecé como breeder, mejorador genético de soja, y en ese momento mejorábamos para proteínas y aceites. Y la verdad que eso fue hace 15 años atrás y yo siempre creí que el mundo busca proteínas y aceites de calidad y lo que va a tratar de buscar siempre que sea cada vez más barato. Entonces, hoy la tecnología permite, por ejemplo, que una variedad de soja produzca distintas calidades de aceites o distintos contenidos de proteína. Lo que está faltando es que el resto de la cadena acompañe, pasa lo mismo con el trigo, y acompañe en el sentido desde la logística va a poder segregar la capacidad de entender que este lote está sembrado con una determinada variedad de soja que produce un tipo de aceite y que por lo tanto no se puede mezclar con el lote de al lado, que las cosechadoras no pasen de un lote a otro mezclando granos. Entonces, creo que ese camino es un camino que se va a dar, se va a dar por lo que decía antes, porque las proteínas y los aceites de calidad tienen que ser cada vez más y más baratos porque el mundo se va moviendo hacia un poder adquisitivo cada vez mejor y por lo tanto cuando uno tiene poder adquisitivo lo que hace es priorizar lo que va a comprar. Por eso que siempre normalmente se ve en Europa o en los países más desarrollados con más poder adquisitivo que tienen esa capacidad de discriminar. Entonces, creo que falta todavía por lo menos desde nuestro lado, pero digamos la tecnología creo que va a ir acompañando. Muy bien. Sí, desde DIE vemos un poco la realidad de la misma manera. Tuvimos la oportunidad de escucharlo a Mario y Mario nos cuenta cosas que son geniales, y que como él dice los equipos existen, lo que falta por ahí es la demanda o la aplicación específica de la tecnología. También entendemos desde nuestra óptica un poco la realidad que contaba Jorge, que este año hacen falta tractores y sembradoras. Claro. Cuando hablamos de alta tecnología y que la realidad sea que los contratistas digan que hacen falta tractores y sembradoras, va a ser un problema más urgente el atender esa falta de tractores y sembradoras. Y nosotros lo que estamos viendo es que en este cortoplacismo muy cortito vamos a tener que atender el problema de la falta de tractores y sembradoras. Los tractores, no todos los contratistas van a estar en condición de compra, no todos los bancos van a poder financiar, no todas las fábricas y sembradoras van a atender el exceso de la demanda, esos tractores y sembradoras faltan en cultivos de fina, y hay muchos contratistas y muchos productor con la máquina de fina que hace 8 años que no la prende. Y volver a poner en marcha esa máquina de fina hablamos de 20.000 dólares, 30.000 dólares. Así que lo que entendemos es nosotros, en particular el caso de DIE, estamos tratando de acompañar el esfuerzo de productores y contratistas en volver a poner esas máquinas en marcha. Hay un equipo que, bueno, con el INTA lo hemos trabajado bastante, que es un piloto automático que te permite sembrar entre líneas de gruesa, ¿no? O sea, podríamos usar la sembradora de gruesa para sembrar el cultivo de fina y ahorrarle al contratista esos 30.000 dólares de inversión. Así que creo que este año vamos a seguir un poco, o vamos a tratar de apoyar a la industria desde ese lado, desde llevarle soluciones que por ahí son menos vistosas, pero son más eficientes, sin dejar de perder nunca de vista lo que Mario dice. Esas soluciones son equipos, claro, son equipos que van... Ya están en la calle, que ya los tienen ellos y... Mario. Sí, yo creo que también vemos que estos años niños han generado algún problema de ascenso de napas en 5 o 6 millones de hectáreas. Y bueno, eso tiene mucho que ver también con que nosotros tenemos un sistema productivo de monocultivo de soja que consume 600 milímetros, donde llueve 1.200 en año normal y donde año niño llueve 1.500, indudablemente que la hemos generado al problema de inundaciones y bueno, y algunas soluciones como hacer canales y tirarse el agua uno con el otro, no está ahí, sino que la situación está en transformar toda esa agua en biomasa y en cultivo y si es posible transformarla en trigo, transformarla en cebada, transformarla en cultivo de invierno, legumbres de invierno y por supuesto cuando no hay otra alternativa, sembrar cultivo de cobertura, pero consumir el agua, porque si no es negocio puntual hacer un cultivo de invierno, eso permite hacer el buen negocio del cultivo de verano del maíz y la soja, que indudablemente vamos a tener algunos problemas de levantamiento de la cosecha, en el cual sería bueno que los productores tengan en cuenta que no se puede especular con el costo de la secada, que hay que cosechar cuanto antes, que no hay que darle oportunidad al clima, porque este año indudablemente el clima nos va a jugar una pasada en contra, porque es año niño y bueno, hay que estar preparado para esto, estar preparado es anticiparse, es anticiparse y cosechar con cierto grado de humedad, aunque realmente eso tenga un poquito más de costo, porque es probable que ese lote que tenga un poco más de costo de secar, cosecharlo con humedad, no podamos entrar nunca más después, que es mucho más caro y es mucho más costoso. Bueno, nos estamos despidiendo. Y ahora sí. Por supuesto el agradecimiento a la gente de Agritotal, a la gente de Expo Agro y a esta gente que ha compartido con nosotros desde Mario Bragachini, ingeniero del INTA Manfredi, especialista en agricultura de precisión, Jorge Escopa, presidente de FACMA, como la Federación de Contratistas de Maquinas Agrícolas, aquí también el ingeniero Fernando Bauzo, líder de precisión planting para Latinoamérica Sur, y por supuesto Luisa Drover, responsable de ventas de DIE. Nos vamos a encontrar en Expo Agro 2016, del 8 al 11 de marzo, kilómetro 214. Kilómetro 214. Así que la convocatoria está hecha, venga que hay mucho. Yo creo que nos vamos a sorprender, si el tiempo nos ayuda, creo que nos vamos a sorprender con la respuesta de la gente en cantidad, pero también en intención de consulta, de venta. Me parece que va a ser un año muy particular, ojalá por supuesto no me equivoque, señora. No, no se va a equivocar, así va a ser. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros, muchas gracias por los aportes y por participar de la vedette de Expo Agro, que es la dinámica de precisión tan importante. Nos vamos, nos veremos en Expo Agro, como dice Horacito, y bueno, nos estamos yendo, ahora sí. Gracias a todos. Nos estamos yendo a nuestro próximo programa, el próximo sábado de 7 a 8, M990 Radio Espléndid. Todo lo que genera el campo, pero todo lo que involucra la palabra agroindustrial, que tiene mucho para dar, mucho para crecer, no hay que olvidarse de la coyuntura, no hay que olvidarse de lo que nos pasa, que obviamente al productor todavía le queda mucho por pasar, sobre todo el tema de las cuestiones de las economías regionales, pero la Argentina tiene mucho para dar desde lo oficial, desde lo privado, desde lo público, las empresas, una sinergia importante que la vamos a ver seguramente en Expo Agro 2016. Chau.